Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Dani Naúm García, de 28 años, fue ultimado el día de hoy de varios disparos de calibre desconocido, mientras le ponía agua a su vehículo al borde de una calle. El hecho ocurrió a inmediaciones de la aldea Tempizcapa, perteneciente al municipio de San Francisco de La Paz. Las primeras versiones señalan que el señor Acosta estaba estacionado al borde de la calle, poniéndole agua al vehículo, cuando de pronto llegó un individuo a bordo de una motocicleta y sin medial palabra le asestó cuatro disparos que le quitaron la vida inmediatamente. Los familiares dicen desconocer si su pariente tenía enemistades o había recibido amenazas de muerte. Solo dijeron que se dedicaba a vender verduras en los municipios vecinos. Andar vendiendo mínimo en las aldeas. Bueno, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Llegaron primero ustedes que el fiscal y no los dejan llevar? No me dejan, llegaron de mí. Mejor que me maten, ¿no? ¿De dónde vienen ustedes? De Cayo Blanco. ¿Cayo Blanco dónde queda? De la becerra. ¿Y todavía llegaron primero que el fiscal que esté en Juticalpa? Sí. Nosotros llegamos primero. La policía en vez de andar siguiendo el pícaro donde está cuidando el muerto, rondeando el muerto. ¿Quién lo va a rematar ahí donde está? No, hombre. No deberían de ser así. A uno como familiar le duele ver su hermano muerto ahí. Dani Naún Acosta. 28 años. No, ¿cuándo? Aquí no lo van a... Lo vamos a levantar. Quieran o no quieran, lo vamos a levantar. A vender mínimos verdes. Sí. Él vendía mínimos verdes. ¿Qué recorrido hacía él? Él recorría a todos lados, todo San Francisco de la Paz, Huacoca. Entretanto, la policía ha iniciado las investigaciones del caso y ya tienen detenido al ayudante del señor Acosta, que salió ileso del percance para efectos de investigación. Con imágenes de Gerson Cruz, Pedro Rosales, desde Catacama, Solancho. ¿Qué recorrido hacía él?